Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a AdrkTV. El día de hoy vamos a ver una prueba de juegos múltiple. Vamos a tener unos minutos de Call of Duty, vamos a tener unos minutos de PUBG Mobile, perdón, se me olvidaba, y vamos a tener también, ¿por qué no?, unos minutos de Fortnite ahorita mismo para que ustedes puedan ver directamente qué tal se desempeña. No voy a estar hablando en esos minutos de juego, simplemente para que ustedes vean directamente qué tal se desempeña. Decidí grabarlo ahorita de noche para que podamos tener luces tenues, no haya tantos reflejos y puedan ver directamente la pantalla. En el caso de Call of Duty y de Fortnite, los vamos a poder jugar directamente con un mando Bluetooth que tenemos aquí en el canal, el VSP-D3, un gran gamepad económico, de hecho, y en el caso de PUBG, pues sí será directamente jugando a mano. Déjame contarte, ya llevo prácticamente dos semanas, tres semanas casi con este Cubot X70 y el dispositivo me ha encantado. En verdad, me ha dejado muy, muy, muy contento en el desempeño. El dispositivo funciona a la perfección, es bastante potente con el LG 99. Todos los juegos que he podido jugar en él los corre sin ningún problema en sus respectivas calidades gráficas. Los 120 Hz en la pantalla ayudan a que se sienta súper fluido, así que sin más, vamos a pasar a ver esta prueba de tres juegos del Cubot X70. X70, pausa y volvemos. Y ahora estamos cargando justo PUBG Mobile. Como les mencioné, estamos, sí, más oscuro en lo normal, pero es que quiero que resalte lo más que se pueda el juego. Tal vez así, miren, tal vez así. Creo que sí, quiero que el juego sea lo único que se vea. Por eso, en parte, es que decidí grabar estos gameplays de noche. Como dato adicional, tenemos la tasa de refresco de la pantalla a 120 Hz y tenemos 40% de batería. Algo que me ha gustado mucho es que este Cubot X70 carga más o menos en una hora y 20, una hora y media al 100%. Entonces, se me hace un tiempo de carga bastante rápido, considerando, de nuevo, el precio del dispositivo. Este reúne a los 3 mil pesos mexicanos en AliExpress. Toma nota de que en varias publicaciones de AliExpress he visto que aduanas suele cobrar impuestos por este dispositivo. No sé en específico por qué sea. No sé si es porque aduanas, al menos aquí en México, no conocen la marca y deciden cobrar impuestos. Justo por eso desconozco, pero pues te aviso. Entonces, te termina saliendo como en 3 mil 500 pesos mexicanos si lo compras en AliExpress. Según me dijeron los amigos de Cubot, van a traerlo tarde o temprano aquí al Mercado Libre, así que sin problemas. Ahora, aquí PUBG te deja subirlo hasta HD, HDR ya no te deja, pero vamos a bajarlo a balanceado para poder poner una tasa de cuadros a Ultra y que se aproveche esta pantalla pues con mucha tasa de actualización, ¿no? Vamos a cerrar esto, cerramos esto, cerramos todavía todo esto y le vamos a dar aquí, aquí, ok, listo, muy bien, ok, y Start, listo. Vamos a empezar, volvemos cuando estemos cayendo del avión, recuerden los ajustes gráficos que estamos manejando. Estamos en, pues, ¿qué se considera? Gráficos balanceados, tasa de cuadro Ultra. Volvemos con PUBG en el Cubot X70. Ya sé, se ve oscuro, así es como quiero que se vea. No veo el chiste de que ustedes vean el fondo bien, todo bien, cuando lo que quieren ver es directamente, pues, el juego que también se desempeña. Vamos a ver, súper fluida la pantalla. En serio, ahorita jugándolo en persona se siente súper, súper fluido esto. Cero lags, ¿eh? Cero lags. Es cierto que estamos solo en la isla, entonces, pues, tampoco hay que emocionarnos de más. Aquí no se puede acelerar, ¿verdad? No, aquí no se puede acelerar. Vamos a salirnos, pero mira, mira lo bien que se está desempeñando. Mira la calidad gráfica, a pesar de que está balanceado, quiero decirte que se ve súper, súper bien. Entonces, vamos a volver cuando ya estemos bajando a la isla o, en todo caso, cuando ya estemos en la isla, digamos, de la partida. Listo, aquí estamos justo en el avión. Puedes ver, aquí está bien enfocado. De nuevo, el chiste de que grabamos así de noche es para que se logre ver bien el juego y no haya distracciones de reflejos ni nada de eso. Mira lo fluido que está de nuevo. Creo que este dispositivo está, pues, siendo uno de los mejores equipos que he probado de Kubot. Es un equipo potente, un equipo delgado, considerando su hermano el Kubot King Kong 9 y, sobre todo, es un equipo que definitivamente tiene para sostenerse como un equipo que sirve para jugar y para tareas de día a día. En lo personal, bugs que he llegado a notar nada más es uno donde el dispositivo en ocasiones, pues, no sé, la tasa de cuadros que está en 120 hercios, pues, te aparece los 120 hercios y, aunque según está en los 90, no sé si me explico. Es decir, le pones el 90, pero prácticamente se siente que está 120. No sé si ese sea, digamos, un bug como tal. Y de ahí en fuera, pues, en lo personal no he tenido reinicios, no he tenido que alguna aplicación me falle. De hecho, el equipo se ha manejado bastante bien en estas casi tres semanas que lo he estado probando para ustedes aquí por el canal. Vamos a recolectar algunas cosas. Vamos a ver justo aquí. Listo. El exterior, miren qué tal se desempeña. Listo, ajustamos un poquito el ángulo y puedes ver que, de nuevo, el dispositivo está desempeñando súper, súper bien. Vamos a acercar un poquito más esto. Mira lo bien que se ve. Es más, creo que vamos a bajar un poco el tripié para que se aprecie mejor. Listo. ¿Cómo ven así? ¿Se aprecia mejor? ¿No se aprecia mejor? Creo que se aprecia un poquito mejor, más claro todo. Vamos a ver. Se está manejando súper, súper bien el equipo apenas y está tibio. Y es algo que me ha gustado, que el dispositivo no se calienta de una manera excesiva, incluso jugando estos juegos que se consideran pesados. Tú dime si esto en verdad parece gráficos balanceados o más bien parece gráficos bastante buenos. Y eso es a través de la cámara que, es cierto, no da la mejor calidad. Esta cámara de Redmi Note 9S de noche. Ese es, digamos, un detalle de usarla a esta hora. Pero definitivamente logra manejarse muy, muy bien y se logra jugar bastante, bastante cómodo en este dispositivo. Creo que es de esos equipos que se desempeñan muy, muy bien. Listo. Vieron ahí un enfrentamiento directamente. Más, táis crítico. Bien, ok De nuevo, el equipo se desempeña excelente Calidad de sonido también está súper buena Se escucha un sonido bastante lleno No se escucha enlatado para nada Creo que es un equipo con el que vas a disfrutar jugar Es que este es como un celular gamer económico De los amigos de Cobot Obviamente eso quiere decir que es un equipo con buena batería Una pantalla más que decente De hecho la pantalla está súper nítida La resolución está muy buena Los ángulos de visión ni se diga Mira, están súper súper bien Prácticamente no pierden nada de color Justo los colores en pantalla Está muy muy buena esta pantalla del Cobot X70 En realidad sí es un equipo bastante bastante padre de tener Creo que a muchas personas les va a ser más que suficiente este dispositivo Muy bien Y así es una compassionate Listo Siéndoles muy sincero Extrañaba yo hacer las pruebas de juego Con esta duración Estaba yo muy acostumbrado a Grabar solo un juego y que durara solo 10 minutos Y listo, la realidad es que me gustaba mucho más Hacérselas así, sabes, en un solo video Corrido todo, ahorita pues llevamos casi 10 minutos de estar jugando PUBG Mobile El dispositivo se maneja excelente La batería está en 37% Es decir, 3% Bajado en 10 minutos, lo que dice que En una hora se bajaría aproximadamente 18%, es decir Más o menos 5 horas jugando PUBG Mobile en esta calidad, ojo Con el brillo bastante alto y los 120 hercios de pantalla activados, toma Nota de eso, si los hercios De pantalla fueran más bajos, obviamente consumiría Menos batería, vamos A salirnos de PUBG por mucho Que quisiera ya acabar la partida Vamos a entrar ahora A otro de los juegos que vamos a probar Y en este caso será Call of Duty, así que volvemos Cuando estemos dentro del juego Aunque saben que aquí hubo un cambio de planes En lo personal creo que estuvo excelente Se desempeñó de muy, muy buena manera Este Cubot X70 y es que esa ha sido Mi experiencia con este equipo Ha sido un equipo muy cumplidor Y más considerando el precio Esperemos si los amigos de Cubot sigan sacando dispositivos Sí, estoy en verdad ansioso De probar los equipos que mandaron Porque así es, vamos a tener más unboxings Así que campanita para que tu te avise Cuando se suban los videos nuevos Te veo en algún otro video Con el gameplay de Call of Duty Mobile En el Cubot X70 Y también de Fortnite viene Así que atentos al canal para eso